Incrementar y incrementar son las instrucciones que nos van a ir llegando a la unidad en el canal de destino mientras la condición de ejecución está activa. Hay que tener cuidado con esta instrucción porque nos va a incrementar o incrementar un valor una unidad en cada ciclo de scan, lo cual, en principio, un programa con una ejecución muy rápida nos va a generar muchos valores. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, con la entrada 0 me voy a ir a incrementar un valor. Como estoy en un cp1l, la forma de describirlo será más y más que, y el canal que quiero, es donde quiero almacenar los resultados, en este caso de 10. Como D10 es un área remanente, lo que voy a hacer es tener el primer ciclo de scan, pues borrarle el valor que haya en MSD10 para que cada vez que arranque el plc el valor del canal esté a 0. Entonces le vamos a poner un 0, 0 a D10 y vamos a probar la instrucción que se va a incrementar con esta definida. Activamos la entrada 0 y vemos cómo se va incrementando desde 0 hasta 999. Hay que pensar que la instrucción trabaja en BCD, por tanto, el límite de contaje sería ese 0 a 9999. Si necesitamos, si necesitásemos contar más, tendríamos la posibilidad de utilizar la misma instrucción en binario, con lo cual podríamos utilizar todo el canal y tendríamos hasta 56.000 valores de contaje. Pero vemos aquí el problema. Ahora mismo no me está contando 1 díaz, sino que está contando continuamente. Para solucionar eso, por ejemplo, me podría ir al contacto y decirle que me cogiera el flanco ascendente solamente, o el descendente de A1. Vamos a cargárselo ahora. Y ahora, cada vez que reciba un pulso, va a sumar una instrucción y, si quieres, el contacto activo no me está mandando. Solamente me cuenta 1 cada vez que el contacto pasa de 1 a 1. Otra forma de trabajar con la instrucción, lo vamos a hacer con un decremento, sería utilizar el contacto normal, por ejemplo el 0 a 1, y usar la instrucción en modo diferencial, es decir, con un arroba adelante, menos menos B, de 10. Las dos formas son equivalentes. Lo que no se debe hacer es mezclarlo, es decir, utilizar el flanco y el modo diferente en la misma instrucción porque puede perder pulso. Es una cosa o la otra. O con un flanco o con un arroba. Muy bien, ahora esta suma. Y con esta, resto. Aunque quede activo, solamente me cuenta una vez por pulso. Muy bien, esta instrucción es muy interesante cuando tengo, por ejemplo, que contar objetos en el mismo elemento de contaje. En vez de utilizar contadores, podría tener un problema si yo utilizase, si yo quisiese, tuviese una línea de producción con dos o tres líneas en paralelo. Quisiera saber cuál es la producción total al final del día, en vez de sumar la producción de cada una de las líneas, o de utilizar contadores, pues lo que puedo hacer es que todas ellas, por ejemplo, como el de la imagen, en vez de utilizar... Esto no lo podría hacer porque se me podría superponer las distintas entradas, tanto en un incremento como en un contador. Pero sí que puedo utilizar varias líneas, varias entradas que vayan a la misma área de memoria. De tal forma, me van a contar correctamente cada uno de los contadores dentro del mismo total. También la función incrementar y incrementar se utiliza mucho en sustitución de los contadores, por ejemplo, o de los temporizadores. Si quisiera yo con el incremento, pues puedo hacerme un temporizador. Vamos a dejarle el flanco, porque si no, no me voy a dejar. Vamos a ponerle aquí el contacto 0,0. Y lo que voy a hacer, para no tener que darle dando continuamente al interruptor, le voy a poner un reloj de pulsos de un segundo. Que aquí sí que le voy a definir el flanco ascendente. Y esto, por ejemplo, lo voy a utilizar como un contador. Haciendo una comparación en D10, por ejemplo, pues quiero que cuando sea mayor o igual D10 con, por ejemplo, el valor 25. Pues entonces me actives la sanidad 100. Para no tener que esperar tanto tiempo, en vez de 25 le vamos a poner 5. Activamos y vemos ahí cómo vamos avanzando. 1, 2, 3, 4, 5. Y en cuanto pasa de 5, por lo que pasa ahí seguiría contando, pues tendría que, si quisiera utilizarlo, pues le pondríamos ahí un legado del contador mismo, o de la bobina esa. En este caso yo tendría un temporizador de 5 segundos, copiando las líneas del medio, por supuesto. Pues ya no las tendríamos en cuenta y ya tendríamos otras. Ya que llega 5, pues deja de contar. Bueno, tendría que ponerle ahí un reset para que, por ejemplo, con la 0.3, vamos a ponerle un reset. Y ya tendría una rosa en esta línea. Y ya tendría que ponerla. de la 5, termine de cuenta y lo resetearíamos con el 03, con el 03, y ahora también otra vez contando de una forma simple de hacer un contador o un temporizador. Vamos a hacer el registro de desplazamiento, es una extensión que me gusta mucho y lo que va haciendo es va desplazando desde el bit menos indicativo hasta el bit más indicativo, es decir, de derecha e izquierda, va desplazando el estado en el que esté el bit de entrada cada vez que reciba un pulso por aquí mientras que lo podemos resetear con esta otra entrada. Vemos el ejemplo rápido. Vamos allá, por ejemplo, vamos a hacer que me lea el estado de la entrada 03. Y aquí tengo que escribir o bien un área FIO, es decir, una dirección de canal, o un área W. Por ejemplo, voy a coger la W, la W50, a la W51. Para avanzar el pulso lo que voy a hacer es poner un reloj de pulsos para que avance el registro, si no es lo que está dándole continuamente. Y le vamos a poner delante, por ejemplo, un contacto de la 00 para poder controlar cuando quiero que me den los pulsos. y lo vamos a resetear, por ejemplo, con la entrada 04. Muy bien. Vamos a recargarlo a ver cómo se comporta. Bien, para visualizarlo lo mejor que podemos hacer es coger... Abrir la ventana de visualización. Ahí, como tengo dos canales, le voy a decir que lo quiero visualizar en el área W50 en doble palabra en hexadecimal de longitud doble. Para visualizar, abrir y cerrar el área de visualización, pues con este icono lo abrimos. Ahí puedo meter la dirección que quisiera ver. Vamos a abrir el valor para verlo, pero como no lo vemos muy bien, ahora decirle que me lo muestre en binario. Es decir, ahí tengo los dos canales, el W50 entro por aquí, llego al 15 y después vuelvo del 15 de este bit, pasamos a este otro. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiero que me desplace. Pues eso lo controlo con la entrada 3. En este caso me desplazaría un 1 si está activa la entrada 3 y si no está activa, me desplazo un 0. ¿Cuándo? Pues cuando recibo un pulso por ahí. Lo estoy controlando con la entrada 0. Ahora ya está funcionando el registro. Lo que pasa es que, como estamos moviendo un 0, porque aquí en la entrada lo que tengo es un 0, pues eso es lo que me está moviendo. Vamos a meterle un 1 a la entrada. Vale, pues entonces ahí a cada pulso me va a mover ese bit y me lo va a ir desplazando a la derecha. Vale. Me ha metido 4 porque lo he mantenido activo durante 4 segundos. Se va desplazando, se va desplazando, llega hasta ahí, vuelve por ahí y sigue para allá. Voy a resetearlo. Y entonces queda borrado el estado. Vamos a meterle solo un pulso y veo como me lo va desplazando a cada pulso. Paro el reloj de pulso. Es decir, por ejemplo, se para la máquina. Pues el desplazamiento se para. Se vuelve a poner en marcha. Se sigue avanzando. Se vuelve a parar. Vuelve a entrar otra pieza, por ejemplo. Si hay una pieza más larga, pues va avanzando. Se ha parado la máquina. Se ha parado el motor. Pues se quedan paradas. Se vuelve a poner en marcha y sigue avanzando así hasta el final. En este caso, mi registro ocupa dos canales del W50 al W51. Aquí en el pulso, por ejemplo, pues normalmente lo que le pondría sería un encoder que cada lo que sería mi paso de vuelta, por ejemplo, cada 50 pulsos o cada 500 pulsos me activase un bit. Entonces esa sería mi unidad e iría dando pulsos cada 500 voltas de ese encoder. El registro de desplazamiento reversible, pues es el de la anterior, un poquito más complejo de utilizar. Y lo haría de la siguiente forma. Por ejemplo, cada vez que recibamos un pulso por la entrada, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer que desde la 0 a 0 lo controlo. Y le vamos a poner el reloj de pulsos de un segundo. Y aquí, en este caso, sí le tengo que poner la función flanco. O bien le pongo ahí un flanco o escribo la instrucción de registro de desplazamiento reversible en modo diferencial. Ese FTR le tengo que indicar lo que sería el canal de control, por ejemplo, voy a hacer el canal de control en la W100. Y el canal de registro de desplazamiento, por ejemplo, que sea en la W52 hasta la W53, por ejemplo. Muy bien. Y ahora, vamos a ver. El control del registro va a estar aquí en la W100. Podemos consultar la ayuda de instrucción para ver qué es lo que tengo que escribir en ese canal. Vale, pues en ese canal tengo ese W100, solo tengo que utilizar estos 4 bits, el 100.12, el W100.13 y el 100.14, donde en el 12 le especificaré la dirección. En el 13 le pondré si lo que muevo es un 0 en 1. En el 14 ese tiene que estar activo para que me haga el desplazamiento. Y en el 15, pues será el canal de registro. Por ejemplo, vamos a cerrarlo de este tipo, vamos a ponerle un pulso de siempre on. Y vamos a ver, vamos a controlar la dirección con el canal, con la entrada 01. Después vamos a ver lo que muevo con la entrada 02. El bit de activación con el 03. Y el reset, por ejemplo, con el 04. Y cada uno lo llevo a su sitio. El 01 va a ser el de la dirección, pues en mi palabra de control, es decir, la W100.12. El estado de la entrada que voy a desplazar, pues en el W100.13. El de control de desplazamiento, el de control de desplazamiento, W100.14. Y el reset en el W100.15. Vale, vamos a cargar y lo vamos a probar. Y vamos a desplazar la palabra W52. Vamos a probarla en binario. Vamos a probarla en binario. Vamos a probar el árbol de proyectos. Vamos a probar. Vamos a probar. Entonces, esto funcionará cuando esta esté a 1. Pero ahora mismo no voy a desplazar nada. Vamos a decirle que lo mueva hacia la derecha. Y que me mueva. Este tiene que estar activo. Para que... Siempre tiene que estar activo para que se produzca avance. Y le vamos a decir que me mueva 1. Vamos a activarlo. Y ahí lo tenemos como va avanzando. Vamos a hacer ahora que vaya hacia el otro lado. Vamos a... Vamos a... A meter 3. Vamos a hacer que llegue cerca del final. Y activando el I02. Voy a hacer ahora que... No, ahí he entrado. He metido otro. Activando. Ahora voy a hacer que vaya... A ver si me estoy viendo. Este. El 01 hace que vaya en un sentido o en otro. Vale. Perdón. Me he equivocado. Y le he puesto ahí el 52 y el 53. Voy a editar la dirección. Y le voy a decir que quiero ver los dos. Y haber cogido solamente un canal. Pero... Vamos a ver los dos. Vale. Voy a resetearlo. Y vamos a... A ver. Y vamos a... A ver. A ver. Muy bien. Lo tengo reseteado. Este va a ser el que controle el avance. Si no está activo no va a avanzar el registro. Aparte de... El de control del... Del registro. Vamos a hacer que giren a la derecha. Que se desplacen verdad hacia la izquierda. Un S. Y vamos a desplazar un 1. El 3 hemos dicho que hay que estar activo. Por tanto, ahora va a empezar a desplazar. Muy bien. Lo que vemos es un poquito lioso de gestionar. Si ahora cambio la I01, en vez de avanzar van a retroceder. Van a desplazarse en la dirección contraria. Vuelvo a cambiar el estado de la 1 y van en la otra dirección. Vuelvo a activar la I02 y me va a entrar otro bit en la misma dirección. Lo vuelvo a activar y entra otro. Cambio el sentido. Se lo vuelvo a cambiar. Voy a desactivar el 3. Y ya recibe pulsos pero no desplaza. Voy a volverse a activar. Vale. Y veo que por aquí acabo de perder un bit. Vamos a ver que sucede si con el 3 activo invierto el sentido. Vamos a ver si se recuperan. En principio no se recuperan porque una vez que ha salido el W53 ya se han perdido esos bits. Vamos a ver que sucede con este bit. Una vez que salga por ahí, si invierto el sentido a ver si vuelvo a entrar. Y va a ser que no. Una vez que salen del canal final, esos bits desaparecen completamente. Bueno, es un poquito lioso de controlar la instrucción pero... Pero bueno, puedes hacer que... Puedes hacer que un desplazamiento de datos en un sentido u otro. Y mucho cuidado con el tema este de que o bien utilizo la instrucción en modo diferencial o la utilizo controlada con un flanco. Vamos a ver un ejemplo en el que sale del registro de desplazamiento. Imaginemos que tenemos una cinta o algún sistema en el que por algún motivo me interesa hacer la lectura de los datos en la entrada del sistema. Y que, X tiempo después, o X pulso después de un encoder, por ejemplo, me ejecute algo bien. Porque es un proceso térmico en el que no puedo poner ahí un detector o porque hay algún tipo de atmósfera que no me lo permita poner. O por cualquier motivo, me interesa que lo que yo haya registrado aquí se vaya desplazando y que en un momento dado yo lo pueda detectar. Para eso el registro de desplazamiento funciona muy bien. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos es un motor que se activa con la entrada I00. Un selector que me permite cambiar la velocidad de I0 con I01. Según este lo llevo una marca, entonces aquí simulo la velocidad del motor con un reloj de pulsos. Si tengo este bit activo, entonces la velocidad vendrá por aquí donde tengo un reloj de pulsos rápido. Entonces esto dará pulsos más rápidamente y si no está activado, los pulsos vendrán por el reloj de pulsos de un segundo e irá más lento. Así podría jugar con otras velocidades. Y simular en el caso de que tengo un motor que pueda ir a una velocidad rápida y a una velocidad lenta. Y después tengo un registro de desplazamiento. En la entrada tengo un sensor que es el que vale en el registro que se va a desplazar. Este es el pulso que genero aquí con el reloj de pulsos. Es el que me va a hacer que avance la línea más o menos rápido. Y esta otra entrada sería un reset si quiero borrar todo lo que hay en el registro. Y en el registro lo meto en el área de trabajo W20. Lo que hago es que aquí al llegar al bit 10 voy a activar el expulsor. Es decir, por ejemplo aquí detectaría la entrada y 10 pulsos o 10 unidades después hago que el expulsor se me active. ¿Cómo? Simplemente haciendo una llamada a ese bit. Vamos a verlo en funcionamiento. Por ejemplo, pongo el motor en marcha. Ahora ya está funcionando el registro. Lo que pasa es que como no hay nada leyendo ahí, el detector no está detectando. Se supone que no hay pieza. Ahora supongamos que entró la pieza. Ahí entró la pieza. Y cuando llegue empieza a correr el registro y cuando llegue al bit 10 se me va a activar la salida 10-01. Lo que está haciendo es provocando la expulsión de la pieza, por ejemplo. Vamos a meter otra pieza y vamos a hacer que vaya más rápido. El sistema va más rápido hasta que llegado a un punto se frena. Desde el principio lo estoy controlando con la entrada 1. Y puedo hacer que el registro vaya más rápido. Y siempre que tenga un bit en el registro, siempre que pase un bit por este canal con el bit 20.10, siempre que tenga uno ahí que voy desplazando, entonces siempre voy a activar la salida. Esa es la prueba muy simple. Hacer líneas de producción o de mecanizado, por ejemplo en el caso de líneas de pintura o instalaciones similares, donde por algún motivo no puedo medir exactamente, no puedo poner un sensor exactamente donde quiero que actúe el sistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.